Bueno amigos sean bienvenidos a este partido entre Manchester City y PSG por la vuelta de UEFA Champions League en la semifinal El día de hoy conoceremos el primer finalista, tenemos las alineaciones confirmadas y el Manchester City saldrá con Ederson Moraes en el arco Walker, Stones, Rubén Díaz, Sichenko, Silva, Fernandinho, Gundogan, Márez, Kevin De Bruyne y Foden completarían el 4-3-3 de Pep Guardiola El PSG saldría con Keylor Navas en el arco, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Herrera, Paredes, Di María, Berratti, Neymar y Mauricio Icardi Completarían el 4-2-3-1 del PSG La gran novedad en el once inicial del PSG es que Kylian Mbappé es suplente El internacional francés no se ha recuperado de la lesión que sufrió en el muslo hace dos semanas y Pochettino no le arriesgará esta noche Como datos para tener en cuenta, el Manchester City no ha perdido en sus cuatro enfrentamientos previo de competición europea contra el PSG Ganando en su último encuentro en casa contra ellos en abril de 2016 en el partido de vuelta de los cuartos de final de aquella edición de la Liga de Campeones El PSG solo se ha enfrentado más al Milan sin saber lo que es ganar en la Liga de Campeones que frente al Manchester City Venció el campo del Manchester United a principio de esta temporada y son el sexto equipo en enfrentarse a los dos equipos de Manchester en una misma edición de una competición europea Ninguno de los otros cinco ganaron los dos encuentros de esa misma edición ante ellos El Manchester City ha vencido sus últimos seis partidos de la Liga de Campeones y de vencer en este encuentro se convertirá en el equipo inglés con la racha más larga de victorias consecutivas en la historia de la Copa de Europa Liga de Campeones Los otros tres clubes que enlazaron seis triunfos consecutivos fueron el Manchester United en la temporada de 1965-1966 el Leeds United en el 1969-1970 y el Arsenal en el año 2005 Todo está sobre la mesa y hoy tendremos un finalista Por favor déjanos en los comentarios quién crees que pasará a la gran final de la UEFA Champions League Esto fue todo por hoy, te invito a que te suscribas si estás viendo esto desde YouTube o que nos sigas si nos estás viendo desde otra red suciada Nos vemos, hasta la próxima